Este viernes, la primera manzana de la comunidad de Bañé recibió la visita de las autoridades municipales encabezadas por Salvador del Río Martínez, presidente municipal constitucional de Aculco, con el fin de cortar el listón inaugural del camino que va hacia la localidad de El Huizachal, en esta demarcación del norte del Estado de México. Durante el evento, que fue atestiguado por síndicos, regidores y ciudadanos beneficiados encabezados por Alejandro González Reséndiz, delegado en Bañé, el titular del Ejecutivo Municipal señaló que la presencia de los integrantes del Cabildo demuestra la unidad que prevalece al interior del órgano municipal y que se refleja al exterior, en las comunidades, porque las comunidades están trabajando, como en esta obra que tuvo una inversión de 600 mil pesos. Luego, afirmó. Lo que queremos es que se hagan obras de calidad, obras que la comunidad se sienta satisfecho. Por su parte, el delegado municipal señaló que esta es la primera obra de Ramo 33 que se realiza en esta comunidad de reciente creación, y abundó. Tenemos mucha carencia todavía en caminos, en obras primarias, pero estamos seguros que dando el primer paso, habremos de seguir adelante. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina